Este sábado en Bio 23. Bio 23 es el programa donde usted puede conocer de cerca, por ejemplo, la vida mía, esta semana, este sábado a las 10 de la noche. Nunca en mi vida he respondido tantas preguntas como las que me ha hecho Bio. No se lo pierda. Bio 23. No te lo pierdas. Este sábado a las 10 de la noche solo por Telefuturo, Canal 23.